Taki Perú TV Uniendo Pueblos Sigue, sigue El avance arrollador de la ocupación más completa Los Super Geniales del Parú Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde y tú me desprecias Llegará el día que todo acabe Cuando consiga pase mi alma Llegará el día que todo acabe Cuando consiga pase mi alma Cómo he podido quererte tanto Cómo has podido mentirme tanto Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino Que Dios te cuide Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino Que Dios te cuide Dime 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 cuánto vale Ese es tu voluble corazón César, amigo mío No aprendes la lección No aprendes la lección Ellas 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 son así Tú lo has dicho Tú lo has dicho Jajimito Ponce ¿Qué hacemos? Estamos acostumbrados Árbol que cae Árbol que cae Nunca la sombra Las aguas de río Nunca regresan Que vuelva a quererte Es imposible Tú lo has querido Tú lo has buscado Que vuelva a quererte Es imposible Tú lo has querido Tú lo has buscado Ya me iré De este lugar A tierras lejanas A no volver Me buscarás Me llamarás Pero nunca, nunca Me hallarás Ya me iré De este lugar A tierras lejanas A no volver Me buscarás Me llamarás Pero nunca, nunca Me hallarás Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Muevete Así, así Muevete Así, así César Girón Conejo Chimbulandoje Verónica Alfaro Pérez Por Corongo Bancas Toda la vida Narciso Libales Por Yarucaya El Bajulca Por Cuma Bajulca Toda la vida Mónica Rixe Juan Cayo Ya Y en Italia Francisco Y en Italia Y en Italia Santos Rixe Con las rutas de hoyo Seguimos bailando Gozando Seguimos en nuestro programa de fin de semana Estamos contentos con César Chávez Que nos visita por primera vez Por supuesto A Taki Perú Contentos de recepcionar pues a los distintos artistas Quienes Siempre pues quieren difundir su propia música César Bienvenido a Taki Perú ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días señor Este Rilo Rojas Muchísimas gracias por la invitación Bueno En primer lugar Quiero agradecerles A cada uno de ustedes Por difundir lo nuestro Por apoyar a los nuevos talentos Y Bueno El día de hoy Tuve la oportunidad de ser aquí Y saludar a todos los amigos colegas Invitar que ven aquí a Taki Perú Y Están invitados Yo creo que Taki Perú es un canal Visto A nivel nacional Internacional Así es Muchas gracias César Nos comentas acá en tu pautita Que eres Has nacido en Lima Pero has crecido en En Yanquis Ayja Ancash ¿No? A ver Quiero que lo comente Bueno Yo nací acá en Lima Pero Bueno Me llevaron pequeñito A mi pueblo Que es este Las vertientes Que queda Claro que sí Por la provincia de Ayja Distrito de Succha Caserio de Yanquis Departamento de Ancash Bueno Yo soy de Ancashino De corazón Y bueno Y bueno Contento de difundir nuestra música Contento Claro que sí Cantarle al público ¿No? Para ver que El público baila Goza con nuestra música Con la nuestra Y bueno Saludar También a todos los amigos Hoyoneses Yo creo que El arpa Es hoyonense Neto Cuna del arpa Cuna del arpa Pero a que ha trascendido No solo a nivel nacional Sino fuera Fuera De nuestras fronteras Lo aprecian La verdad que gracias A los cajatambinos Hoyonenses Quienes pues son los Originales De este estilo De este estilo de arpa Que justamente ahora Se ha difundido Ampliamente Teléfonos para contratos Este César Porque es importante La gente te está viendo Y ahora quiere Quiere contactarse contigo Claro Claro que sí Bueno Mi teléfono personal Para cualquier contrato Es el 969 345463 Por si acaso Los teléfonos Están saliendo en pantalla Contentos de estar En esta mañana musical Con su fe y guerra Con Por supuesto También con Este César Chávez Con Nancy Lizarbe Artistas que siempre pues Están apostando Por su carrera Y tratando de llegar A más público Y Taki Perú Les garantiza Con estos 12 años De experiencia De que tenemos Un público ganado No solo a nivel nacional Sino también en el extranjero Nos chequean Así que un saludo Para todos los peruanos Y latinoamericanos Que siempre están Chequeándonos A través de Youtube A través de nuestra página César Bueno pues Que novedades Este 2019 No sé De repente Vas a hacer una propia producción Para tu propio Para tu propio sello ¿No? Claro Bueno este En primer lugar Quiero comentarlos Que bueno Yo ya tengo cantando Como 6 años Estuve en el grupo Los Supergeniales del Perú Pero bueno Por decisión mío De un paso al costado Y ahora sigo Padelante con nuestra música Como solista Como solista Y ahorita estoy Como Con el nombre De César Chávez Y sus engreídos Y en el arpa El señor Alejandro Trazono En el bajo El señor Roosevelt En los timbales Freddy Herrera ¿No? Y bueno Seguimos trabajando De esta manera Yo sigo Padelante en la música Y bueno Para los que me conocen Mucha gente me conoce Norte, centro Sur Que siempre He estado En muchos escenarios Con los Supergeniales del Perú Pero bueno Yo sigo la música Pero ahora ya estás Como solista Ahora estoy como solista Y bueno Sigo Y novedades Para este año 2019 Bueno Este ¿No? Mi propuesta Es grabar Mis temas propios Lanzarlo En Taki Perú Claro que sí Y hacer un video Muy bonito También lanzarlo Acá en Taki Perú Muchísimas gracias Rindo Rojas Por el apoyo Gracias a ti César Y bueno Este Ese es mi plan De Y lo tienes que hacer Y lo tengo que hacer Sí o sí De todas maneras Claro Esa es mi idea Vamos a darte la mano Claro Muchísimas gracias La verdad que Tu sabes que Taki Perú Producciones También hacer videoclips Totalmente full HD Con drone Como quieras En cualquier parte del Perú Así es que te vamos a asesorar Te vamos a ayudar Gracias por visitarnos Porque soy pobre Me desprecias Tema del Del gran Mario Mendoza Y bueno pues Nos despedimos ya Como dice Pida De mi vida Dice De Sócimo Sacramento Tus despedidas Saludando Quiero que saludes A todos tus amigos A las personas Quienes te respaldan Bueno muchísimas gracias Bueno Mi saludo especial Es para la gente linda De Huancayo Para la señora Mónica Rixe De toda la familia Rixe Por Huancayo Por Huancayo Y también quiero agradecer Tienes que saludar Tienes que saludar Tienes que saludarle Casi mi vecino Están invitados Están invitados Tienes que saludar Gracias Tienes que saludar Tienes que saludar Síguenos Vida de mi vida ¿Por qué me has dejado sabiendo que te quería, sabiendo que te amaba? ¿Por qué me has dejado? Dime por qué, dime por qué Sabiendo que te quería, sabiendo que te amaba ¿Por qué me has dejado? Dime por qué, dime por qué ¿Por qué? Vida de mi vida Alba de mi alma ¿Por qué me dejaste? Sabiendo que te amaba Porque Dios mío Eres injusto Has permitido Que ella se aleje Dejando solo a su amorcito Triste llorando por su partida Dejando solo a su amorcito Triste llorando por su partida Que alegría Que alegría los que viven juntos Que buena vida te están pasando Que buena vida te están pasando Yo pobre paso todo lo contrario Triste llorando por tu lejanía ¡Súper geniales del Perú! ¡Eso Juancito Cuevas! ¡Nos vamos por Sivas Altas! ¡Y ahí está el padrino de César! ¡Rolando Andrade! ¡Pulito Andrade! ¡Uber médico! ¡Dante médico! ¡Henry médico! ¡Atajitos de corazón! ¡Huanoco! ¡Ancash! ¡Vasco! ¡Y todo el barú! ¡Con los super geniales! ¡Producciones musicales Correjo! ¡Taki Perú TV! ¡Uniendo Pueblos!